Kim Kardashian y Pete Davidson fueron pillados saliendo de un hotel luego de pasar una noche apasionada. Hola, ¿qué tal, speakers? ¿Cómo están? Cuando creíamos que esta pareja no podía sorprendernos con algo más, hemos visto ahora a los tortolitos pasando una de las mejores noches para los dos, pues es innegable que la pasión ya ha llegado a su tope y por la felicidad con la que los hemos visto. Podemos asegurar que se encuentran más felices que nunca y no se cambian por nadie. A pesar de que muchas personas no daban ni un peso por esta pareja, pues afirmaban que eran tan diferentes que simplemente no podían ser compatibles. Pues les han callado la boca a todo el mundo y han dejado claro que a pesar de su edad, su pasado y cualquier cosa que pueda interponerse, ellos han decidido simplemente hacer lo que consideran bien y, por supuesto, lo que los hace felices. ¿Cómo debe ser finalmente? Pues prácticamente no se han separado ni un segundo. Se acompañan al trabajo, a las fiestas de cumpleaños, parques de diversiones, cine, entre otras citas románticas que han estado llenas de risas y hasta de chupetones en el cuello. Ahora parece que nos han confirmado que entre ellos ya los enlaces son mucho más profundos y completos, pues los han visto esta vez en Nueva York saliendo de un hotel juntos. Y debemos decir que la cara de Pete nos confirma que la noche fue muy especial y romántica, pues no podía dejar de sonreír de oreja a oreja. ¿Qué habrá pasado? Lo cierto es que hasta una fuente cercana a la misma Kim Kardashian aseguró que ella se encontraba feliz y muy enamorada por la atención que el comediante le da y además porque en realidad ya necesita otro tipo de emociones, pues estuvo siempre muy concentrada en sus empresas, su matrimonio y sus hijos. Pero cuando las cosas empezaron a empeorar con Kanye, la felicidad de Kim prácticamente se esfumó y a pesar de que muchos la critiquen, ella está segura de que quiere estar con Pete Davidson. Recordemos además que cuando ella se encontraba en su cita romántica con Pete, pasó al lado un seguidor que la grabó y le afirmó que Kanye West era mucho mejor que Pete Davidson. Ella por supuesto hizo caso omiso al comentario, pero fue obvio que lo escuchó, ya que dicho hombre se encontraba prácticamente a su lado. Y es que la presión con la que ha tenido que lidiar la empresaria no ha sido muy sencilla, pues aparte de los comentarios que le llegan a diario en sus redes sociales, tiene que lidiar también con las mismas palabras de Kanye, quien aparte de dedicarle palabras en sus conciertos literalmente cantándole que quiere volver con ella y en sus mismas redes también afirma que ella sigue siendo su esposa y que a pesar de las equivocaciones que él ha tenido como marido, está dispuesto a corregirlas con tal de que ella vuelva a su lado. También tiene que ver las publicaciones que la etiqueta, en donde prácticamente le dice que él estaba seguro que Dios los reuniría de nuevo. Como respuesta a esto, no solamente hemos visto a Kim volver a pedir que se pusiera como soltera, sino que pasa sus días con su novio actual, Pete. ¿Y qué noches definitivamente? Pues lo que vemos es que en vez de estar acercándose de nuevo a Kanye, a pesar de los eventos en los que van juntos, su relación con Pete se va fortaleciendo más y le va callando la boca a más de uno que afirma que esa relación no iba para ningún lado. Así que, speakers, déjenme saber qué piensan de esta cita más romántica que han tenido Pete y Kim. Los leemos y no olviden suscribirse a este canal para estar al tanto de las últimas noticias del entretenimiento y lo más viral.